Soy José Ramón de Bodega Santañón, soy el responsable de viñedo y bueno, estamos en la finca de Ausejo, donde hemos estado probando el producto 9SF la verdad que el resultado se ve bastante prometedor desde el punto de vista de la eficacia y sobre todo la persistencia que puede prometer a Dar BASF, we create chemistry